Y ahora si nos vamos a bailar algo bueno por favor Aquí tenemos música para la gente aleja Cumbia En Navajar Solo sabe Si se marchó sin un adiós Que se bañan, que se bañan Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros En Navajar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste Solo sabe mi sufrimiento De golpe Si se marchó sin un adiós Que se bañan, que se bañan Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros En Navajar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste Solo sabe mi sufrimiento Y ahora sin que nadie me conteste Y ahora sin que nadie me conteste Y ahora sin que nadie me conteste Arriba Chone Y ahora sin que nadie me conteste Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, ay, ay Este es mi corazón cansado de esperar Los restos dulces besos que no me quieren dar Ay, ay, ay Este es mi corazón cansado de esperar Los restos dulces besos que no me quieren dar Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Desde donde la tierra tembló Oye, pero tú sí canta lindo Mi carnita Te quiero Por esta palabra Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, ay, ay Este es mi corazón cansado de esperar Los restos dulces besos que no me quieren dar Ay, ay, ay Este es mi corazón cansado de esperar Los restos dulces besos que no me quieren dar Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Ay, 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 ay Otra vez Contigo Si te hace marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces tanta, lloraré por tu querer Porque dentro de una vida si no hay amor todo termina así Y va a ser difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no Si te matas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes bien que te suelo, que si me faltas de amor yo muero Si te matas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes bien que te suelo, que si me faltas de amor yo muero Tito, siempre Tito y Miguel Ángel, otra vez, si te marchas Si te hace marchar, a Dios que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Porque dentro de una vida si no hay amor todo termina así Y va a ser difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no Si te matas mi cielo, más te quiero y te adoro Quién sabe que te suelo, que si me faltas de amor yo muero Si te matas mi cielo, más te quiero y te adoro Besa de mí, te suelo, que si me faltas de amor yo muero Por esta boyata Limoncito panrón, limoncito panrón Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito panrón, limoncito panrón Limoncito panrón Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito panrón Quiero tenerte, quiero besarte, quiero besarte Quiero hacerte mía, quiero que apagues El nuevo ambiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y hazme el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Refúgiame entre tus brazos y hazme el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito La noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca Limoncito panrón Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Limoncito panrón Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito panrón Por esta boyaca Limoncito panrón Limoncito panrón Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito panrón Limoncito panrón Limoncito panrón Yo quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito panrón Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero besarte Y hacerte mía Quiero que apague Que luego abrazarte Y me devoran Refúgiame Entre tus brazos Y haz el amor Como tú quieras Y despacito Muy suavecito La noche entera Refúgiame Entre tus brazos Y haz el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Los besos Los besos Que me dan tu labio Tienen aroma de limón Los besos Que me dan tu boca Un limoncito panrón Con besos Que me dan tu labio Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito panrón Y jep 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 Un éxito más Con GEO Y su orquesta Los reyes del norte No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se acondan lices La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad en mí Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti DJ María ¿Dónde quedó nuestro amor? Románticamente Selecto La juvenil de Panamé Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida Llorando tu partida Llorando por el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida De haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿De dónde quedó nuestro amor? ¿Quién produjo nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Todos podemos morrer Todos los semillas perder Quiero que seas feliz Muy feliz Vaya caballito Maestro Político Pizcaí Esta es Tu orquesta Se me Vamos bailando Ecuador Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida Voy a darme el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida De haberte conocido Solo andaré en mi camino Y de ti Te doy tu amor Y un trono por nuestro adiós ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti ¿Cómo podemos morrer? ¿Cómo no estoy a perder? Quiero que seas feliz Muy feliz ¡Combia! ¡Con sabor, canadita! ¡Combia! 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 ¿Qué es nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¡Combia! 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 Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Para todos mis panas chupadores de cerveza Con o sin razón Con pena o con alegría Desde la provincia de Santa Elena Cheo y su orquesta Los reyes del norte Y Gustavo Velázquez Salud, salud Salud Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derogar Ay chiquita orgullosa, deja tu bollo y ven a mí Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Germayoni, Milana, mi chiquita Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derogar Ay chiquita orgullosa, deja tu bollo y ven a mí Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derogar Ay chiquita orgullosa, deja tu bollo y ven a mí Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si no lo vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Eh, qué rico hoy Otro éxito Con los bravos y su orquesta Y este pechito, Gustavo Velázquez Tu traición Ayer que caminaba en mi ciudad, te vi pasar Con el tebrazo, me traicionaste Es cuando comprendí que tú jamás, supiste amar Como lo decías A mi corazón Amor Amor, si quieres regresar, aquí estoy, junto a mí Te esperaré Siempre Y nunca Y nunca Nadie Llegará A mi corazón O yo me amé Con todo mi ser Amor Oh, oh, oh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oiga, ay, ay! ¡Metaficha! ¡Esto está rico! ¡Cómo no! Ayer te caminaba en mi ciudad, te vi pasar con el de brazos Me traicionaste, amor Es cuando comprendí que tú jamás sufriste amar Como lo decías en mi corazón Amor, amor, si quieres regresar aquí estoy Ven junto a mí, te esperaré siempre Y nunca nadie llegará a mi corazón Pues yo me amé con todo mi ser, amor La mega mezcla, la mega mezcla con DJ Manía, manía Este es el sentimiento de... Porque está del sabor Sale el sol por la mañana Y de mi ventana las penas de amor Sufrir, llorar, con un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Lloro esta pena por ti corazón Porque está del sabor Sale el sol por la mañana Y de mi ventana las penas de amor Sufrir, sufrir, llorar, con un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Con tu pical Con Willy Baitazar Cumbia, solo cumbia Solo una noche Te come solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Duele pues sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye, piquis Oye, piquis Oye, piquis Te busco corazón y no te encuentro Solo una noche Te come solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Duele pues sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Duele pues sirena Bello cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Te busco corazón y no te encuentro Y tú mi mambo es sabroso Pero qué sabroso Tonto amigo Sí ¡Gracias!